A ver, a ver, permíteme apreciar todas las nubes A ver, a ver, es el martín y carnal de tu nubes Una viento un gran es más divertida, si fuera un periódico Si te invito una copa y me encerro a tu voz Si te rompo un vestido, la vento y no vas conmigo Que hay en el aire de amor, que asegúas conmigo Si el martín despido, si la alegría es que noces Que te falta de suerte, que me ocupa un palacón Si levanto tu pala, me da mi acendido No sé si a ti, vuelve de vuelta a tu lado Si te pareces evidente, hasta después viene siempre Si te pareces evidente, hasta después viene siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!